Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo, aguanta, 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 aguanta Derribé a Karen y Ruiz, banda, Karen y Ruiz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Sí, decía Karen y Ruiz, banda Ok, aguanta, 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 aguanta Yo tranquilo, yo nervioso, bro, aguanta, 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 aguanta Aguanta, bro Tranquilo, 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 viene para acá, ahí son varios Están tirando muchas, muchas granadas Aquí viene, aquí viene Oye, oye, no, 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 ya me vio, ya me vio, no ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no mames, qué perro! No me lo pude, no me lo pude quitar, banda Tal vez esta vez no vaya mejor, banda, pero no importa Vamos a hacer lo que se pueda Y los desgraciados no se quieren separar ¿Ven lo que digo? Gran, que es un lugar popular, banda Todavía sigue siendo un lugar muy popular Espera, este tipo está separando ¡Ay, no mames, quería caer arriba, pero no pude! ¡Oh, no, no! Ahí está, ahí está ¡Ay, no mames, qué perro! Este tipo, banda Casi me baja, banda, casi me baja el desgraciado Viene uno, viene uno, viene uno para acá, banda, viene uno para acá Ah, no, no, se regresó, pensé que venía para acá Ok, con calma, con calma Creo que está, ¿se subiría? Creo que está arriba ¡Oh, no, no hay nada! ¡Oh, no, no, patita! Es atrás, es atrás Miren, qué desgraciado, banda Ok, ¿dónde? ¡Ay, no mueves! Me quité el arma sin querer, banda Ok, no, no, no ¿Qué se hizo? Hay gente, ah, espera, hay uno por la ventana, hay uno por la ventana, ya lo vi, ya lo vi Ok, lo tengo, banda, lo tengo Se la metí por la ventana, banda Ok, lo voy a intentar Lo voy a intentar animar, banda, no tengo granadas de fragmentación No hago ni siquiera de Rosimo ni de Gaslova Ok, no, no, no Tiene trapa, ¡Ándalo! ¡Ay, no mueves! Ahí está el otro, ahí está el otro Ok, los tenemos, los tenemos Ok, con calma, con calma, ¿y el otro? Queda uno, queda uno del otro lado ¡Oh, no, no, se va, Bobby! ¡Ay, no mueves, pobrecito! Aguanta, bro, aguanta, 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 aguanta Ok, no ¿Ustedes de carne nada acá? ¿Ustedes de carne? Pobrecito Él se fue a meter ahí, banda, él se metió solito Pero hizo algo, banda, nos ayudó Eso es trabajo en equipo Aguanta, bro, aguanta, aguanta ¿Cuánto falta? Falta poquito Ok, no hay pedo Solo terminaré esta partida, banda Hoy sí, es la última partida y me voy Me largo, me voy a tomarme la pastillita Ni siquiera me la he tomado Pero no siento tantos mocos ahorita, banda No ando tan mocoso Solo voy a terminar esto y me voy a tomar un té antigripal Espera, esta mamada, banda, me está molestando demasiado Lo de las miras Se quiten ajustes de VR Solo desmarcas todas las casillas Y ya no se te ponen las miras automáticas Esto fue de aquel día, banda Que entré con la... Con el otro teléfono Entonces ya se me pusieron a poner las miras solitas Como que se desconfiguró Pero ahí está Ahora sí, lo que sí, banda Es lo de la mira Como que se mueve un poquito cuando disparo Se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha Un poquito cuando saco la mira muy rápido Y eso hace que Por ejemplo, yo estoy apuntando a alguien Intento sacar la mira, espera, hay gente, hay gente Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Aguanta, 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 aguanta Derribé a Karen y Ruiz, banda Karen y Ruiz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Y decía Karen y Ruiz, banda Ok, aguanta, 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 aguanta Yo tranquilo, yo nervioso, bro Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, no te muevas Aguanta, bro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Viene para acá y son varios Están tirando muchas, muchas granadas Aquí viene, aquí viene Oye, oye, no, no, no Ya me vio, ya me vio ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no mames, qué perro! No me lo pude No me lo pude quitar, banda Y ni siquiera lo pude reanimar O lo alcancé a reanimar No, no pude No pude Vienen cayendo mis compas del otro lado Espero que mis compas puedan A dormir Oye, qué bonito Qué bonito es el efecto que tiene esta arma, banda Qué bonita No le da AK-47 Ah, no, no Creo que era otra Ahí viene mi compa, ahí viene mi compa Y mi otro compa Ok, no, no No mames, con este noto Aguanta, bro, aguanta, 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 aguanta Ay, no mames Tú te salió a meter, banda Ok, no, no Ay, ¿qué estás haciendo, cachorro? Oye, el cachorro Oye Qué movimientos más sabrosos del cachorro, banda Se mueve como una de 1500 Esos movimientos del cachorro, banda Se mueve rico el cachorro Oh, no, no Le dan por atrás, le dan por atrás Aguanta, bro, aguanta, aguanta, aguanta No mames, se lo bajaste Esos movimientos Esos movimientos de 1500 Lo levantaron para atrás, banda Al menos logró Lo ves calear las flacas Pero la hizo bastante bien el cachorro Se mueve como una de 1500, banda Logro salir de ahí Al menos para reanimar con las Bueno, escanear las plaquitas Él no pudo salir, pero sí reanimó Con eso ya hizo bastante Veamos si nuestro compa, el chico malo Logra ir a escanear Está en la orilla de la granja Tal vez pueda pasar por el carrito O anda haciendo tiempo Faltan 20 segundos para que caigamos A lo mejor yo no se quiera arriesgar Creo que solo está haciendo tiempo, banda Sí, solo 20 segundos, banda Se imagina que se vaya a meter ahí Y se lo terminen bajando sus tipos Ok, solo está esperando un poquito Es que falta muy poquito, banda 9 segundos Ok, sí, mejor que haga tiempo Voy a saltar del avión, banda Voy a conseguir un carrito Y voy a ir por esas plaquitas 2 segundos Ok Vamos para allá, banda Vamos para allá Y nos va a dejar muy lejos Nos va a dejar demasiado lejos Ok, podría saltar por aquí Había un avión Ah, no, no, está del otro lado Creo que no alcanza Está muy lejos también Ok, quedamos 4 en el avión Podría seguir a uno de esos, banda Pero es mejor que vaya por las placas del cachorro El cachorro se movió rico Y se sacrificó por nosotros Ok, ya lo vi, ya lo vi Y a los dos de una, banda Los reanimó a los dos Y es que se metió como loco En ese carro, banda Como si no hubiese un mañana O sea, lo vieron Cómo se aventó en medio de los dos Necesito un carro Hay una moto Espera, ¿es una moto? Sí, es una moto, es una moto Ok, bro Aguanta, aguanta Voy para allá, voy para allá Solo necesito acercarme un poco Tomar las placas Aunque donde lo mataron, banda Está muy complicado Ah, no, no, pero ya no Ya se metió el chico malo En recoger las placas No me digan que está peleando Con alguien ahí Es que, espera, son varios Ok, no, no, no Tienen una torreta también Espera, me va a caer una caja por aquí Tal vez pueda sacar Nayak 12, banda Creo que puedo sacar Nayak 12 Ahí un arbolito ¿Ven lo que digo, banda? Hay arbolitos grandes Por todo el mapa Son muy grandes Ok, ok Hay mucho ruido Hay mucho ruido Aquí viene, aquí viene, aquí viene Voy a intentar recoger Mi Yak 12, banda Me voy a la moto y me largo de aquí Rápido, rápido, rápido Se demora mucho esta cosa en caer, banda Es muy lenta Aquí viene, aquí viene Ok, veamos Una, no sé Me saco la banana No, no, mejor la Yak 12 para ir más seguros Me llevo... Ah no, no, viene un chopper Viene un chopper Viene un chopper Vámonos, vámonos, vámonos Ay, no vámonos, vámonos Ay, no vámonos, no vámonos Ay, no vámonos, este perro Me hicieron bajado, banda Todo el equipo Alguien de nosotros no va a alcanzar a armar Dejó la de abajo Y ha ido a acera Qué asco con este, güey Ya está hablando Pero no le entendí nada De lo que dijo, banda No le entendí nada Creo que... Ah, no, no, pero ya se van Tú puedes, pero tú puedes, tú puedes, tú puedes Ok, otra vez Solo en el vuelo de reanimación, banda Solo en el vuelo de reanimación Y vienen, ya lo vieron, ya lo vieron Vienen por él, banda Vienen por él Pero logró reanimar Aguanta, bro Aguanta, 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 aguanta Diez segundos Diez segundos Aquí vienen, aquí vienen ¿Escopeta? Ok, chingados Ah, no, fue con una... Ah, fue con Aquilo Y un Aquilo Un Aquilo Carelli Otro que se llama Carelli, banda Qué pedo con estos tipos Están enfermos Están enfermos estos tipos Porque se llaman Carelli Ay, ya me encontré a dos Que llaman Carelli Están medio chiflados O es una coincidencia O están locos O solo es una coincidencia O son del mismo equipo Cualquiera de las dos, banda Ok, tomo este carrito Y voy por las placas del chico, mano Aunque hay una moto por aquí No viene nadie atrás Ok, la moto Me llevo una moto Una cajita A ver si hay algo bueno Una... Ok Una albetrayadora al libera Pero bueno, peor es nada, banda Ahí es algo Ok, vámonos a la chingada Voy a intentar recoger Estas placas, banda Espero que los tipos ya Ya se hayan ido de ahí Hay una cajita verde del otro lado Pero primero unas plaquitas Aguanta, bro Aguanta Ok, hay uno por ahí Oye, ya me siento algo mareado, banda Tengo que irme a tumbar esa pastilla Me está empezando a doler la cabeza Ok, creo que ya se fueron Disparo del otro lado Pero... Se alcanzó, banda Se alcanzó Ok Todo mucoso Pero con ganas de banquearme Con ganas de banquearme Aguanta, bro Aguanta, aguanta ¿Cuánto falta? Ah, no todavía faltaban 50 segundos Me daba suficiente tiempo Ok, largámonos de aquí Veamos Mi comp está del otro lado Ok, voy con mi comp entonces A conseguir algo más de... Algo más de munición Veamos Escopeta No, es que soy malo con escopeta, banda Aquí hay una RPD ¿Qué más? ¿Qué más? Escopeta No queda de otra, banda Dos escopetas seguidas Quiere decir que el juego me está diciendo Que la agarre Soy malo con esta cosa, banda No creo que haya alguien más malo que yo Que con esta cosa Solo necesito un poquito más de munición Porque solo tengo 8 balas Espera, aquí hay unas cuantas Espera, ¿qué hice mi moto? Miriam, una moto, ¿no? Ah, no, no, ahí está Una cuatriboto Ok, hay que buscar un... Y siempre me trabo, banda Siempre me trabo Hay que buscar un carrito para 4 Para irnos a recoger a todos Pero espera, la mejora, la mejora Ok, vamos a ver Un poco de munición, no hay nada Bueno, hay, pero Un parafranco tirador Tal vez aquí No, ya todo está Todo está barrido, banda Se llevaron todo Ok, la mejora Y nos lo hagamos Vamos a buscar un carrito Ah, ya están los regalos Que les digo Hay unos grandes regalos Por... Aquí hay un carro, aquí hay un carro Por todo el mapa Pensé que te daban como munición Pero no Yo me las acerqué y nada Aquí viene mi compa Ok, vámonos de aquí, bro Vámonos ¿El cachorro y el otro? Ah, no, no El verde Ah, es el chico malo Ok, vámonos, bro Todos tienen la mejora Ahí está Estamos, estamos listos Listos para ir a manquear Listos para ir a manquear Quiero ver si puedo sacar Mi arma de nuevo Estos desgraciados Me cajeron con todo Ok, hay una caja abierta De este lado Tal vez haya gente por ahí Ahí están las cajotas Que les digo Esos grandes regalos Por todo el mapa Hay dos Ah, no, no Las dos están abiertas Seguro hay gente por acá Ah, es que hay una caja De regalos ahí Ven, están por todos lados Las cosas de la vida Ok, nos tramamos Nos tramamos Banda, nos tramamos Ok, ya Ya perdimos el carro Ok, no sale No sale Oh, espera, sí sale Sí sale Ok, se destramó Hay veces que queda trabado Banda y no se pueden sacar Oh, no, no Hay uno por acá Hay uno por acá Y es jugador Es jugador Ay, no, no Tiene escopeta O es mi compa Que una escopeta Tal vez lo podamos Tal vez lo podamos No, no, no Tal vez lo podamos atropellar Pero está metido allá adentro Banda Ah, no, no Hay uno Hay más golpes Ay Ay, ya lo arruiné Banda Eran varios Agua Eran varios de este lado Ay, qué festejada Banda Yo lo arruiné Banda Yo lo arruiné No hay excusas No hay excusas Hice una reverente Una reverente tontera No debía hacer eso Banda